Nos trasladamos en vivo hasta el Centro de Operaciones de Emergencia en Santa Cruz. El Secretario de Salud de la Gobernación actualiza la información sobre el coronavirus en este departamento. La Gobernación le da una información permanente. Queremos informar del noveno caso. Un señor de 45 años que llegó de Estados Unidos. Ejemplarmente, él se entró en cuarentena personal en su casa. Reportó al Servicio Departamental de Salud su malestar y nos ha dado positivo. Ese es la clase de ciudadanos que queremos nosotros. Que sea responsable, que cuide a su familia, que cuide a los demás. Ese hombre ya está bajo observación, va a seguir en domicilio porque está en buen estado de salud. A pesar de ser positivo para el coronavirus. Y nos da la tranquilidad de que es un caso importado, que lo tenemos totalmente controlado. Que la familia que estaba con él está también en cuarentena. Y no nos complica para nada el sistema. Creo, además, oportuno a la gente hacer una reflexión, que ya la hice hoy en la tarde. De que no aproveche los horarios de aprovisionamiento para hacer otra cosa que no sea simplemente ir al supermercado, al mercado, a la tienda, al barrio, comprar y volverse a su casa. No sabemos si hay gente que puede contagiar a la que está afuera y debe tener el temor suficiente para protegerse. Ir al supermercado, tener distanciamiento social, usar barbijo si es posible, comprar, lavarse la mano, usar alcohol en gel y volver a su casa y encerrarse. El mensaje, debemos mostrarlo todos los días. Quédate en casa. Yo sé que puede ser un sacrificio, pero también puede ser una gran oportunidad de hacer labores en la casa, de trabajar, llevar trabajo desde su oficina a la casa. Estar en familia, aprovechar y cambiar un poco el estilo de vida para cuidarnos y cuidar a los demás. Doctor, buenas noches. Estamos en vivo, doctor. Él está aislado en su domicilio como corresponde, como va a estar el 80% de los pacientes. Ya estamos nosotros haciéndole todo el seguimiento. Tenemos la ficha epidemiológica. ¿Cuál es el procedimiento que se hace en este caso? ¿Es confirmado este noveno caso en el departamento? Es confirmado este noveno caso en el departamento y varios se han descartado de los sospechosos. Han sido negativos. ¿Qué se sabe de este paciente? Paciente de 45 años que llega de Estados Unidos y hace su cuarentena propia, como deberían hacer todos los que llegan del exterior de algún país, que son todos los países que tienen en este momento la enfermedad. Y cuando se siente mal, reporta al Servicio Departamental de Salud. ¿Cuál es el procedimiento, doctor, en este caso? ¿Es confirmado este noveno caso en el departamento? ¿Es confirmado este noveno caso en el departamento de las autoridades? Va a una comisión, se contacta con él, le hace la ficha epidemiológica, se da todos los datos que yo estoy pasando en este momento. Se valora su situación de salud y si está en buenas condiciones se queda en su casa. ¿En algún municipio en el departamento? En Montero. ¿Qué es lo que ha manifestado este paciente? ¿Quién estuvo con otras personas? Solamente él manifiesta y hemos confirmado que estuvo en cuarentena en su casa, llegó, se encerró y a los pocos días empezó a tener malestar y lo reportó. Eso es lo ejemplar y eso es lo que deberíamos nosotros hacer con todos y cada una de nuestras personas. ¿Es el caso 20 en Bolivia? Es el caso 20 en Bolivia, no sé si el ministerio tiene algún otro reporte, a nosotros el propio ministerio nos ha reportado este caso. ¿Qué otras cifras se manejan? ¿Cuántos sospechosos? ¿Cuántos señales? Los sospechosos ya hoy se han empezado a dar algunas cifras, ya han disminuido, varios negativos. Estamos esperando el caso de San Ignacio. No nos ha dado todavía el caso de San Ignacio, que es de una persona fallecida. Esperemos que no sea coronavirus, era de todas maneras una paciente con problemas respiratorios, pero sabemos también que hay otro tipo de afecciones como la influenza, así que vamos a esperar su resultado. ¿Con esto, doctor, qué se pide a la población ya tomando en cuenta la cuarentena total en este país? ¿En Porongo qué trabajos se van a realizar para el virus? En Porongo nosotros hicimos una cuarentena el día de ayer que se complementa con la cuarentena que ha dictado el gobierno. Ya no tiene ningún conflicto, ningún problema, no tenemos que preocuparnos porque la gente en todo el departamento y en todo el país debe cumplir con las restricciones. Las mismas restricciones que hemos puesto en Porongo son las que tenemos en Santa Cruz. La gente pueda provisionarse. Lo único que yo les recomiendo es que solo salga si necesita comprar algo en la tienda de su barrio, en el mercado o en el supermercado. ¿Hasta el mediodía? ¿Hasta el mediodía y volver a su casa? Nosotros vamos a ser muy enfáticos y le vamos a pedir a la Policía Nacional que impida que la gente se acumule en las plazas, en las calles, en una esquina o de un vecino y que cumpla la restricción de ir a hacer su adquisición mínima y necesaria y que se vuelva a su casa. ¿Qué va a pasar a las personas que implican que estén fuera del horario de las 12 del mediodía? La Policía y las Fuerzas Armadas van a patrullar la ciudad como lo han estado haciendo. Doctor, por favor, para la cadena, estamos activos de la escuela y nos acercan a este nuevo caso, si estamos en el centro de Santa Cruz. Paciente de 45 años en Montero, que reporta haber venido de Estados Unidos a los pocos días, él se entra en cuarentena voluntaria, como deben hacer todos los pasajeros que vienen de otra parte y que vienen del exterior o que hubieran llegado y cuando se siente como al estar, reporta al Servicio Departamental de Salud que inmediatamente levanta la ficha epidemiológica, la hace las recomendaciones sanitarias suficientes para que él pueda quedarse en su domicilio y está bajo control. Es un ejemplo de lo que queremos de todos los ciudadanos. Ahora que todos vamos a estar en cuarentena, el que se sienta mal, llama. Si cuesta que entre la llamada, insiste. O llama a un médico de su confianza o amigo para que nos reporte a nosotros y podamos nosotros ir y ver su condición de salud. Eso es lo que necesitamos, que la gente sea absolutamente responsable y no ponga en riesgo ni a su familia ni a los demás.